Quiero invitar a todos los habitantes del municipio de Arranca de Armejo a un plan de armas que se realizará el día de mañana en la plaza de mercado satélite a las 8 y 30 de la mañana donde nosotros como institución recogeremos todos los elementos alusivos a la violencia armas de fuego, armas traumáticas, hechizas, de balines asimismo los juguetes de los niños que hagan alusión a las armas, granadas, armas blancas y les recluiremos a ustedes unos mercados y unos juguetes para los niños con el fin de evitar la violencia, el incremento del homicidio y las lesiones personales en la región Invito a todos ustedes a realizar una denuncia segura a través de la Lina 165 contra los delitos de cientos de destrucción. Muchas gracias